El recorte ya nunca lo repusieron, Tony. Aquí estamos preocupados porque aunque sí hubo un incremento muy pequeño en comparación al 2020, realmente el recorte ya venía muy fuerte desde el 2018. Estamos hablando de 75 mil millones que hubo en el 2018. Lo recortaron para el 2019 el 15%, lo dejaron en 67. Y luego para el 2020 el recorte fue todavía mayor, casi ya un 20%, dejándolo a 47 mil. En este 2021 la propuesta es que quede en 49 mil millones aproximadamente. Pero desgraciadamente los programas que tenían que ver con la productividad, con el fomento agrícola, ganadero, pues desgraciadamente ya lo tumbaron, ya no lo volvieron a poner. Y sí nos preocupa porque estamos hablando que para ese rubro de fomento agrícola, ganadero, pues se está quedando como en un 3%. Aquí la pregunta es, bueno, ¿qué hacen con tanto dinero? La verdad, o sea, todo se les va, pues ahora sí que en la nómina, en programas que no funcionan, desgraciadamente. Y lo hemos visto. Entonces sí hay preocupación por parte de nosotros porque vemos ese abandono del gobierno federal hacia la parte productiva del campo. Una posible salida para ustedes serían los financiamientos, pero ¿cómo está ese rubro también? Ese es otro tema también que nos tiene muy preocupados porque el gobierno ya nos había dicho ya no va a haber apoyos como antes, por la falta de dinero del gobierno. Ahora con esta pandemia pues está peor. Pero nos habían dado la opción del financiamiento, pero ahora vemos con tristeza que todos esos fondos que tenía el gobierno federal, esos fideicomisos, ahora los está tomando pues para lo que les interesa, ¿verdad? Lo del tren Maya, lo del petróleo, lo de ese macro proyecto que tiene el gobierno federal. Y bueno, está bien, pero lo que nosotros decimos es que deberían de repartir el dinero, o sea, lo poquito que hay, pues bueno, que a todos nos tocara algo. Desgraciadamente el financiamiento, por como se ve la propuesta para el 2021, va a desaparecer. Todavía no reconforman lo que va a ser la nueva financiera, pero estamos viendo ya de antemano que no va a haber dinero ni siquiera para dar créditos. ¿Cuáles serán las consecuencias? Pues que no va a haber dinero para poder hacer nuevos proyectos, que desgraciadamente también, ustedes lo han visto, la naturaleza también nos está pegando. Estábamos pidiendo lluvia, ya llegó, pero bueno, desgraciadamente también llegó el demasía. Se está perdiendo mucha infraestructura, puentes, sobre todo las casas en algunos poblados, para allá para la región de Rodeo, Comonfort, para el lado de Santiago Popasquiar o de Nuevo Ideal, Canatlán. Y ahí, bueno, algunos frijoles también lo tengo que comentar, pues va a haber una buena cosecha en algunos lados, pero en otras partes se está perdiendo, igual que las avenas para los forrajes. Oiga, los pequeños productos colores de Durango... ¡Gracias!